¡Qué desencanto más hondo! ¡Qué desconsuelo brutal! ¡Qué ganas de echarse en el suelo y ponerse a llorar! ¡Cansado de ver la vida que siempre se burla y hace pedazos mi canto y mi perdón! La vida es tumba de ensueños con cruces que abiertas preguntan ¿Para qué? Y pensar que en mi niñez tanto ambiciones y al soñar forje tanta ilusión Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome Porque en la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó De lo ansiado solo alcancé un amor y cuando lo alcancé me traiciono Yo hubiera dado mi vida Para salvar la ilusión Fue el único sol de esperanza que tuvo mi fe Mi amor Dulce consuelo El que nada alcanza Sueño bendito que me hizo traición Yo vivo muerta hace mucho Yo vivo muerta hace mucho, no siento ni escucho Ni a mi corazón Y pensar que en mi niñez Tanto ambiciones y al soñar forje tanta ilusión Oigo a mi madre aún, la oigo engañándome Porque en la vida me negó las esperanzas que en la cuna me cantó De lo ansiado solo alcancé un amor y cuando lo alcancé me traiciono Y nunca me traiciono Que en la vida me ha dado Y nunca me traiciono Ha